Escuchando radios nos hemos comunicado con varios vecinos a través de la molestia que han presentado sobre una realidad que creo que está azotando Maldonado, que es la poca conectividad que tenemos a internet en algunos barrios, y estamos tratando de instrumentar, actualizar un poco la normativa, que la normativa data del año 1985, si no me equivoco, que claro, o sea, ahí se buscaban otros servicios esenciales que no dejan de ser esenciales, pero me parece que hoy por hoy, sobre todo con la pandemia, que hemos visto una realidad distinta, nos hemos dado cuenta que sí, que también internet, tener una buena conexión desde tu casa, es algo muy importante hoy por hoy. Mirá, esto está pasando mucho para la zona norte de Maldonado, barrio Los Aromos, Cerro Pelado, que ya son barrios que están constituidos, barrios tradicionales de nuestra capital departamental, que tienen ese problema, tienen conexión por cobre, entonces la velocidad se vuelve muy lenta, haciendo imposible a veces trabajar o poder estudiar. Nosotros tuvimos hace un tiempo ya reunión en Antel, aquí, que estuvimos hablando, y justamente tratamos de ver cómo sería la mejor posibilidad de tratar de llevar esto a cabo, y sería así, al menos en este momento presentamos una nota, que va a distintos, va a Dirección de Urbanismo de la Intendencia, también va el directorio de Antel, Antel, y la idea es a partir de ahí empezar a enfocar para trabajar en esto, para tratar de conseguir los resultados cuanto antes posible, ¿no? Y si se puede fibra, para empezar, obviamente sería lo ideal. Lo que pasa es que hoy por hoy se entregan los fraccionamientos, se entregan los terrenos, y después cada vecino tiene que ir a hacer su trámite independiente Antel. La idea es por lo menos tratar de centralizar un poco, que ya al entregar el fraccionamiento ya esté la conexión ahí en la puerta, digamos.